Hemos hecho un esfuerzo todo el año por tener una mesa de conversación porque creemos que aporta mucho conversar y conversar, como dice usted, libremente. Yo le quiero preguntar por que el próximo año se cumplen 50 años del golpe del año 1973. ¿Cómo piensa usted que nos pilla como país este aniversario? ¿Polarizado, dividido, sanados, en proceso de sanarnos? Nos pilla saliendo de muchos dolores. Creo que la pandemia y el estallido evidenciaron la profunda desigualdad que sigue existiendo en nuestro país y que es el motivo de trabajo también nuestro y como proyecto político, superar la desigualdad. Yo quiero insistir y reivindicar la esperanza porque es cierto que hay un ánimo algo negativo y pesimista en algunos, pero yo veo un país con tremendas posibilidades, con gente valiosísima en todas sus dimensiones, sus profesionales, sus artistas, sus trabajadores. Veo que tenemos la posibilidad de dar un salto en tema de modelo de desarrollo gigante, tanto con materias primas como con conocimiento, litio, cobre, pero también universidades. Entonces, yo por lo menos estoy esperanzado. Ahora, creo que nos falta avanzar, lo conversábamos recién con Carolina. Yo espero que los 50 años sirvan para consolidar algo que en el mundo está temblando, que es la democracia, el respeto ineludible e inexcusable de los derechos humanos y que los derechos humanos no son materia de trinchea de partidos políticos. Y por lo tanto, yo esperaría... Ni tampoco de la izquierda, en el futuro. Ni de nadie, de nadie. Los derechos humanos son un avance civilizatorio. Y como tal, todos tenemos que adscribir y respetarlos profundamente. Por eso fue muy doloroso lo que pasó en la discusión de presupuesto con el Museo de la Memoria, cuando algunos parlamentarios de derecha, no pocos desgraciadamente, lo trataron de dejar sin recursos y hicieron un juego con eso. Yo espero que los 50 años sirvan no solamente como memoria, yo no quiero que sea un espacio nostálgico. Como gobierno, por cierto que las víctimas de violación a los derechos humanos tienen un lugar central y estamos permanentemente conversando con ellas. Creo que la figura de Allende se engrandece con el tiempo. Pero yo creo que sea un espacio para mirar al futuro. No vamos a contar que en Chile hubo detenidos desaparecidos. Eso ya se sabe. Se sabe que en Chile hubo detenidos desaparecidos y de hecho nosotros como gobierno estamos lanzando, en conjunto con las agrupaciones, un plan de búsqueda. Porque todavía nos faltan más de 900 personas por encontrar. Que es un dolor. Pero eso los chilenos ya lo saben. ¿Qué es lo que podemos hacer de cara a los 50 años? Es reflexionar al futuro. Entonces yo espero que sea un evento internacional. Vamos a convidar a nuestro país a figuras de peso y renombre internacional para reflexionar sobre los desafíos de la democracia en el mundo. ¿Quiénes, por ejemplo? Prefiero no adelantar nombres, pero... Eso quiere decir, no cuente. No cuente la lista hasta que esté firmado. Si alguno no llega. Pero estamos haciendo... Vamos a traer gente muy, muy, muy interesante para poder conversar. Y además queremos que sea un evento también descentralizado. A mí una de las cosas que me sorprendió para los 40 años del golpe, que fue un momento de mucha memoria, en donde surgieron muchos archivos que no estaban. Fue muy interesante. Ahora van a surgir más porque se están abriendo los archivos de los noticiarios de los canales de la época. Va a ser bien interesante. Pero parecía como que el golpe hubiese sido solo en Santiago. Eso me sorprendió mucho. Como la cobertura nacional estuvo muy centrada, está siempre muy... Por cierto, el bombardeo a la moneda es muy fuerte, lo que significa. Pero en Punta Arenas estaba la Casa de la Risa. La Serena, la Escuela de Música. En la Serena, la Escuela de Música. En la octava región, la Isla Kirillina. Tal cual. Entonces, fue un tema que remeció a todo el país. Un espacio de memoria importante. Pero insisto, no solamente verlo desde la perspectiva de la tragedia, sino también de la reflexión sobre la importancia y el valor de la democracia y los derechos humanos para adelante. En un momento en que las democracias liberales están en crisis en el mundo. Presidente, yo voy al tema más económico, más árido. Está habiendo... En los últimos 20 años, tenemos solamente dos momentos en que Chile decrece. El 99 y el 2009. El 99 decrece 0.5 y el 2009, un punto. Para el próximo año se estima que se podría... Los más optimistas decrecer en 1.75. No. Es decir... Los más optimistas 0.5. 0.5. Sí, pero... Pero bueno, se estima... Bueno, eso es muy optimista. Los tuyos son muy pesimistas. Eso es muy optimista. Pero bueno. Pero bueno, el 1.5. No estoy de acuerdo con ese dato. Bueno, pero... ¿Y los pesimistas cuánto dicen entonces? No, hablan de 2.3. ¿Quién habla de tres puntos? ¿Quién? Estaba leyendo una columna de Smith Hebel que él da una cita, cifra así. No digo que sea una persona que haya que seguir de tu parte, pero... Sería bueno después, cuando tengamos los resultados... Vamos a confrontar. Contrastar, porque hay muchos agoreros de la catástrofe que después se desentienden y siguen después haciendo otras profecías y nunca nadie les cobra... Mi pregunta es, usted presidente, ¿qué hace en un escenario de recesión? ¿Qué ha estimado como gobierno? ¿Qué tienen ustedes preparados para enfrentar una recesión? ¿Cuáles son sus preocupaciones al respecto? Uno, el fortalecimiento del empleo formal es muy importante de que estamos en una crisis mundial y es muy importante que esto, de la cual yo espero nos podamos recuperar lo más rápido posible. Afortunadamente estamos logrando contener la... con la perspectiva de mediano plazo, contener la inflación, que es algo muy importante y creo que es muy importante que en esto no tengamos grandes aumentos en las cifras de desempleo. Y en segundo lugar, tenemos que ayudar a la familia a contener el alza del costo de la vida. ¿Y eso cómo? Y eso es muy difícil porque muchas de las medidas que a veces se proponen, son pan para hoy y hambre para mañana. Y el ser responsable fiscalmente es una garantía para las personas más vulnerables. Entonces, por ejemplo, ideas como los retiros o los autopréstamos que pasan con tu retiro encubierto, en los términos en que se ha discutido ahora, darían mucho daño a la economía. ¿No estaría dispuesto en aceptar un retiro, un sexto retiro? No, no. Creo que esto no hay que ser responsable y muy claro. Yo lo descarto absolutamente. Creo que sería una... le haría un gran daño a las familias chilenas. La bancada pro dignidad urge al gobierno a dar respuesta rápida en cuanto a las ayudas sociales y qué forma van a tener, ¿cierto? Lo vienen diciendo hace rato porque es la forma de detener el avance de medidas como este autopréstamo, que es un retiro encubierto o directamente un sexto retiro. El ministro Marcel anunció algunas cosas, pero en orden a la sostenibilidad de las pymes, del FOGAPE, ¿va a haber anuncios concretos de ayudas, transferencias directamente, presidente? Va a haber apoyo directo a las familias. ¿Cuándo? ¿Cómo? Le corresponde anunciarlo al ministro de Hacienda. Hemos estado trabajando en este diseño. Bueno, para que se hagan una idea, en España recién el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció un apoyo a, si no me equivoco, 4,5 millones de hogares de 200 euros. 200 euros son... 200 mil pesos. 200 mil pesos aproximadamente, un poquito menos. Ah, no, por ahí. Nosotros tenemos que... Vamos a realizar apoyo y estamos discutiendo cuál es el mejor mecanismo, lo importante, y lo conversamos ayer, por ejemplo... ¿En España es universal, perdón, presidente? No, no es universal. No fue universal, fue... Focalizado. Fue focalizado. Lo que estamos discutiendo es que el beneficio que se otorgue pueda ser utilizado, puede ser también un impulso al comercio pequeño y no se lo lleve a todos los grandes. Porque había, por ejemplo, la discusión de que sea mediante un apoyo en una tarjeta que se pueda canjear en el supermercado, por ejemplo, o cosas de esas características. Y ahí una de las preocupaciones que hemos tenido, ayer tuve una reunión con la Asociación de Ferias Libres, con la SOF, y que es importante que los recursos puedan ser distribuidos en toda la economía y que no contribuyan a la concentración de la misma. Pero sí, va a haber un apoyo. Tenemos mucha presión fiscal. Tenemos mucha presión fiscal y eso es importante que la gente lo sepa, porque cuando se toman decisiones irresponsables las termina pagando todo el país también. Déjenme ponerle un ejemplo de las presiones fiscales que tenemos. A propósito de la crisis del COVID, se contrataron de emergencia a 21.000 profesionales de la salud, que duraban hasta fin de año. Nosotros tomamos la decisión como gobierno de mantener a más de dos tercios de aquello, cerca de 16.000. Y eso es un gasto fiscal gigante. La PGU. Nosotros nos comprometimos a aumentar la PGU, la pensión garantizada universal, a 250.000 pesos. Hoy día está en 193. Eso también son como dos puntos del PIB. Cada punto del PIB son, para que la gente se haga una idea, 2.800 millones de dólares aproximadamente. Entonces, uno no puede decir que sí a todo. Hay que tener el mapa entero y decir, esto se puede y esto no se puede. Por eso es importante, perdón, con ese termino, también la reforma tributaria. Por supuesto, por cierto. La reforma tributaria que pretende recaudar del orden de 3,8 puntos del PIB en régimen y que yo insto a los parlamentarios a aprobar, porque es importante que tengamos una redistribución más justa de la riqueza en nuestro país y para poder justamente financiar derechos sociales como las pensiones. Déjame terminar solamente para darle una pista a las personas que están pendientes de esta transferencia, de este bono que puede entregar el gobierno. Si esto va a ser en las próximas semanas. Prefiero que los detalles del anuncio se queden al ministro Marcel. Estamos terminando, todavía trabajando en el diseño de cuál va a ser la iniciativa y cuál va a ser su amplitud. Pero estamos conscientes de que si antes iba a la feria con 10 lucas, ya no alcanza. Y que por lo tanto se requiere un apoyo para pasar en particular el primer semestre que va a ser difícil. Ok. Y va a ser focalizado. O sea, no tendría sentido que nos entreguemos, no sé, a nosotros mismos un apoyo. O sea, tiene que haber algún nivel de direccionamiento de los recursos para quienes más lo necesitan, entendiendo que tenemos recursos escasos. Presidente. Ahora, perdón. Déjame hacer una... Es que la focalización respecto de las ayudas específicas es distinto a algo que nosotros como proyecto político es muy importante que es la garantía de derechos sociales universales. En donde los derechos sociales universales no debieran estar focalizados. Deberían ser para todos por el solo hecho de ser chilenos. Entonces, pero las ayudas sí tienen que tener una cierta dirección.